¡Gracias! 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 Este homenaje que damos hoy a nuestros compañeros caídos tiene ese sentido, simplemente en recordar su vida, su entrega, su espíritu de sacrificio de todos estos jóvenes que fueron envueltos en la bandera del Persexteo y del Evo. Nada más, compañeros. Animales dulces, los perros, tan fieles a su condición que del respeto al amor por ellos hay un solo paso. Claro, los haifalderos también, pero esos, más que perros, son apenas animales domésticos. Algunos perros ya fueron vacunados y esos perdieron para siempre la virtud de la rabia y otros tendrán que atarlos porque hay cierta rabia con la que no hay vacuna que valga. Patricio Torpe, el compañero Patricio Torpe. El Persexteo no solo estaba completo por hombres, aquí hay muchas representantes perras, con cariño lo digo. Y buscamos una de ellas histórica también, la señora de Cacho, la Estela. Unamos, no, alguno hace algo por aquí, otro algo por allá, son granitos de arena que vamos poniendo y que vamos homenajeando día a día, así, de esa forma, a los compañeros que dieron su vida bajo estas banderas, bajo las banderas del Persexteo y del ERP. ¡Gloria eterna a nuestros compañeros! ¡Hasta la victoria siempre! La lucha sigue, empezó, si estamos de acuerdo, en 1810. Y todavía seguimos. Y tenemos un compañero tucumano para eso, Sebastián. Digamos, empezamos de a poco de esto de ir conociendo, digamos, información en historia, también fue esta de la inquietud de saber lo que la academia, hasta el día de hoy, muchas veces sigue negando. Y bueno, y así fue, que a través de Cacho, de Estela, de Humberto, que, bueno, lamentablemente hoy no nos puede acompañar, dijimos, no hay imposible esto de seguir batallando en el día a día, porque sí es posible otro mundo, sí es posible, digamos, seguir luchando y llegar, digamos, al socialismo. Los compañeros decididos de Córdoba y los que tomamos Villa María, les mandamos nuestra adhesión y reivindicamos la continuidad de la historia de nuestro partido. ¡Gloria eterna a nuestros compañeros decididos de Córdoba y los que tomamos Villa María, les mandamos nuestra adhesión y reivindicamos la continuidad de la historia de nuestro partido! ¡Gloria eterna a nuestros compañeros! presente para ellas ahora y siempre levantamos con la dignidad que se merecen sus banderas que son las nuestras es nuestro deber que la memoria colectiva se mantenga intacta por ello es por nosotros por nuestra querida patria en estos 50 años de su nacimiento compañeros del PRT presenta hasta la victoria siempre ven sereno don Armando Jaime compañero de fórmula de Agustín Tosco en aquella fórmula del PAS nada menos porque en toda lucha revolucionaria se puede perder o se puede ganar y por lo general se pierde muchas veces hasta que al final se llega a la victoria por eso no hay que llorar ni hay que antitercerse ni hay que quebrarse frente a cada derrota sino cada derrota nos tiene que dar la fuerza suficiente para seguir luchando y aquí estamos los últimos moicanos que venimos de los años 70 peleando, luchando, haciendo cosas estando en las cárceles pero somos últimos moicanos que estamos firmes en la lucha y que estamos convocando a la juventud a que se organice y estamos convocando a la unidad de las fuerzas revolucionarias a las nuevas fuerzas que han surgido en el país a la nueva situación de manera tal que vamos garantizando un nuevo futuro una nueva lucha una nueva situación que haga pareja que haga colectividad con las luchas que están desarrollando en todo el continente latinoamericano como el caso de Bolivia Venezuela Nicaragua todo esto es lo que nos levante al ánimo porque en otras épocas en la Argentina a veces nos veíamos solos luchando y peleando mientras en otros países se sucedían gobernaciones conservadoras ahora bien esto lo tenemos que hacer ¿por qué? porque van a venir tiempos difíciles la situación de América Latina no está resuelta las amenazas de Estados Unidos sobre Venezuela no son simples amenazas ellos están preparando el terreno para ver si pueden invadir algún país si se pueden meter ya han metido muchos grupos armados tienen en todo Latinoamérica ellos se están preparando para una guerra en el interior de Latinoamérica hay que saber esto no hay que esconder y el tema actual de nuestra democracia no hay que ser muy gorila con el tema no hay que ser muy gorila porque tampoco se puede tener el mismo discurso de la extrema derecha desde la izquierda porque entonces si confundimos los tantos frente a la población frente a este problema yo creo que volvamos de nuevo a nuestra situación hay que prepararse para una lucha revolucionaria donde podemos participar electoralmente si estamos en condiciones pero lo importante es prepararse para una lucha revolucionaria en el futuro y hay que reorganizarse y en ese aspecto vuelvo a reiterar la militancia del PRP que queda toda directiva tienen un lugar histórico aquí como lo tenemos todos los revolucionarios y hay que trabajar por la unidad para que podamos algún día romper los rasgos del imperialismo y marchar hacia el socialismo nada más Luis Roquetito era mi hermano Gali para los compañeros de la compañía Ramón Rosa Jiménez estoy segura que para la cual dio su vida pero sobre todo la dio para la organización del Partido Revolucionario de los Trabajadores clase con la que siempre se identificó con los trabajadores su memoria perdurará en la mía más allá de mi propia memoria es un orgullo en serio estar acá tener el honor de estar con usted festejando estos 50 años de resistencia de nuestro pueblo que lleva más de 500 años como decía resistiendo así que compañeros quédense tranquilos pueden volver tranquilos a la pacha cuando sea el momento porque aquí hay muchos compañeros que seguiremos luchando seguiremos luchando compañeros déjennos un pedazo de su voz para sembrarlo con sus besos en la esperanza profunda de nuestros sueños combatientes déjennos un pedazo de sus sueños para guardarlos sin cadenas en el raudo viento de nuestras ansias libertarias compañeros compañeras y compañeras del paciente hasta la victoria siempre recordamos recordamos a Leandro con todo cariño que es mi tío y que ponga menos va a haber los grandes que digo Leandro Fote lo digo con todo el corazón y que es mi tío y también levantar el puño a donde digan presente amar esa estrella es mucho para mí amar a Leandro Fote eso es todo que lo digo con todo orgullo como Santucho como Leandro Fote como el negrito Fernando como Samuel Villal y también como Benito Romano por eso es que me siento orgulloso de encontrarme frente a tantas caras de amigo que no los veía hace tantos años gracias por permitirme estar frente a usted vengo a traer un saludo militante revolucionario de vanguardia comunista debemos hacer el mayor de los esfuerzos por unirnos y por estrecharnos en un abrazo fraterno que nos lleve a la victoria nada más comparío hasta la victoria siempre como de eso hace rato con y no nos conocíamos todos porque estábamos fabricados después pasé a atar a las órdenes de ¿de quién no lo recuerda Arturo Benedetti? ¡De este! ¡De este! Orlando Meloni ¡De este! Lalo Castro que no que más allá de no saber la historia en realidad estoy acá en nombre de todos esos compañeros que también fueron cubanos nicaragüenses uruguayos que estuvieron poniendo el cuerpo y perdiendo su vida en el monte que grite que grite y bocijere velgadora ya ruedando en el polvo tu cabeza hasta la victoria siempre compañero ese contexto en que nosotros desarrollamos la idea revolucionaria con el negro santucho a la cabeza y con muchos otros compañeros los compañeros de Córdoba los compañeros obreros de Córdoba pero esa fue una gesta que se libró en el marco de una lucha antiimperialista muy profunda que hoy tenemos que rescatar fue una lucha que se llevó por la descolonización de África con Patrice Lumumba con Bembela fue una lucha que se llevó adelante con la estrella y el faro de la revolución cubana y su comandante Fidel Castro y el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara disparar cuando todo santa clara se despierta para verte y aquí se queda la cara para entrar y atraer esta policía que tu y la 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 Francisco Tomás compañero abanderado de la compañera Ramón Rosa Jiménez este pueblo de Santiago del Estero con sus creencias y con todo eso salvó del olvido la memoria de este compañero y aún hoy ellos piensan que el halladito como le dicen sigue haciendo milagros todos saben que fue un garricero desaparecer lo hicieron y su huella apilaró pero sobra luz que habita los hombres que lo hallaron que se ha que estamos hasta el servicio viva de la serie Adelante compañeros, adelante sin parar Que por nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá Que por nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá Va matando al combate por el camino del Che Con su bandera en la mano y sin dejarla caer Por la patria socialista, como concierna final La patria capitalista para siempre morirá Adelante compañeros, otra vez será morir Por una Argentina en armas, de cada puño fusil Por una Argentina en armas, de cada puño fusil Por una Argentina en armas, de cada puño fusil ¡Aplausos! Adelante compañeros, adelante sin parar, que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá.